Si quieres aprender unos tips muy importantes acerca del uso de tu cierre circular para cortar tableros y melamina, tienes que ver este video. Bienvenidos mis adictos a la carpintería a un nuevo episodio de Carpintería Creativa Moderna por su servidor Domingo Freire. ¿Y por qué digo un nuevo episodio? Porque estamos arrancando en este 2020 con unos videos que es verdad, teníamos un poquito atrasados, pero es que como ven estoy adecuando el nuevo taller en el que ya saben que me estoy instalando y creando algunas cositas para estar más cómodo en él. Además tuve que atender algunos pequeños temitas de salud como esto que me ven por acá, donde me atendieron con mucho cariño en Inversiones Insumel y me quitaron unos cuantos lunares porque si es verdad, a veces me encanta estar expuesto al sol y de verdad que tenemos que tener cuidado. con esas pequeñas señales de que tenemos ya que estar bien pendientes de no tener nada malo en nuestra piel. Pero gracias a Dios todo salió muy bien y de verdad que muchos saludos desde aquí a la doctora Nazaret y a la licenciada Esmeralda García que me atendieron con todo el cariño del mundo, que yo estaba bien asustado y además de decirme que todo estaba muy bien con los exámenes pertinentes, me hicieron una cirugía con la que no quede tan feo y además no me dolió nada y me recuperaba muy bien. Así que muy agradecidos con ellas. Pero bueno, vamos al tema de hoy señores, que es que estoy adecuando este taller y restauré este mueble de metal utilizando pintura de esmalte para adecuarlo lo mejor posible al gusto de mi taller. Que ven que puse las paredes de color negro y gris y estoy colocando con un color que resalte un poco a la vista inmobiliaria. Pero me falta colocarle un mesón para sacarle entera funcionalidad a este mueble. ¿Y cómo voy a hacer esto? Pues acérquenseme por acá, porque hoy nuestro tema importante es cómo lograr un corte perfectamente recto utilizando nuestra sierra circular. Porque muchos de ustedes me dirán, Domingo, pero mi sierra circular tiene una guía láser, una guía que me permite un tope para lograr un corte derechito y resulta que a veces tiene sus inconvenientes que solo los encontramos cuando vamos al caso típico en el que nos lo podemos encontrar. Como por ejemplo, no podemos utilizar la guía que nos permite un corte paralelo cuando el corte que deseamos hacer es bastante más ancho que el que nos permite esta guía. Igualmente, si estamos acostumbrados a necesitar cortes precisos como lo es el caso del uso de los muebles que necesitamos hacer con melamina, que tenemos que ser precisos al milímetro, nos damos cuenta que el corte que logramos a mano no es perfectamente recto. Ni aunque nos guiemos con esa pequeña luz o ese láser que nos da la recta por donde va el corte, porque lamentablemente podemos doblarnos un poco en el recorrido y que la recta no sea totalmente recta como pensábamos en un principio. Así que hoy vamos a aprender un procedimiento bastante sencillo que muchos de ustedes me dirán. Hay herramientas especializadas como algunas marcas que han sacado una guía que la aprensas y puedes lograr un corte recto. Perfecto, si la puedes comprar, buenísimo o chéverísimo como decimos aquí en Venezuela. Pero si no, te voy a enseñar un método con unos simples listones que te van a servir de ayuda para lograr esa recta perfecta en tu corte. Para lograr nuestra tarea correctamente necesitamos los siguientes materiales o herramientas. Primero que todo vamos a utilizar una sierra circular, de la cual ya te hice un video acá en el que te explico detalladamente como es su funcionamiento. Y eso no es lo que vamos a aprender hoy, porque hoy nada más vamos a aprender como lograr un corte recto de manera fácil. Igualmente te recomiendo que si no tienes esta exactamente, no te me restrinjas, utiliza la que tengas a mano, porque realmente para cortar la melamina no necesitamos una herramienta muy poderosa en batidaje. Igual te recuerdo que si estás en Caracas, Venezuela, puedes ir a Ecoplaca3000, distribuidor Ecoplaca3000, que lo encuentras en Instagram como arrobaecoplaca3000. Y ahí tienes un amplio surtido de esta y otras herramientas para ti que amas la carpintería igual que yo. Además de esto, vamos a necesitar otras cositas que son útiles para todo carpintero, que son nuestras prensas que puedes utilizar, las que son automáticas, que simplemente con apretar nuestra mano vamos a lograr una presión adecuada para mantener inmovilizada nuestra madera durante el corte. O si no, puedes utilizar unas prensas de tornillo que tienen una sujeción maravillosa y que hemos utilizado toda la vida. O como yo, que como no tengo suficientes dedos, pues estoy utilizando una combinación de ambas. Para hacer nuestra medida, vas a utilizar tu flexómetro para encontrar la medida correcta, que yo en mi caso la tengo ya anotadita por acá, pero tú vas a tomar la medida que necesites y vas a marcarla en tu melamina. Si es oscura, como la que estoy utilizando yo, vas a utilizar un crellón blanco. Y si es una melamina blanca, pues puedes utilizar tu lápiz de grafito. Después de hacer el corte, si queda alguna mancha, lo remueves con tíner y va a quedar perfecto. Además, te voy a explicar dos casos de corte. Uno que es bastante pequeño o de poco largo, como es el lado más corto de mi melamina. Y otro que es un lado bastante más largo. Y hay unas pequeñas diferencias en la operación que vamos a realizar. Lo importante es que los listones que vamos a utilizar de guía sean un poco más largos que el corte que vamos a hacer. Como este que ves acá, es un poquito más ancho que el total de la melamina que voy a cortar. Además, puedes utilizar algunas tablitas de sacrificio para evitar que dañes tu mesón de trabajo. Pero eso lo vas a ver si sigue viendo este video. Así que vamos a ponernos una vez manos a la obra. Si analizamos nuestra sierra circular, veremos que el patín en el que debemos apoyarnos para hacer el corte tiene un tamaño diferente en cada marca de sierra. Y este tamaño también varía la distancia que tendremos entre nuestro disco de corte y el borde del patín. Que es donde nos apoyaremos para colocar un listón que nos permitirá el corte recto. Igualmente, sabiendo esta medida que en el caso de mi sierra, desde el bordecito hasta este borde del patín mide 3.5 centímetros, tú lo vas a medir en tu sierra ayudándote con una escuadra, con el flexómetro. Y vamos a hacer lo siguiente para determinar dónde apoyaremos nuestro listón de manera correcta para hacer el corte. Vamos a hacer dos líneas en nuestra melamina. La primera es esta línea que está en la parte externa del corte, que es por donde realmente va a pasar el disco de corte de nuestra sierra. Y vamos a tomar esa distancia entre el disco de corte y el borde del patín, que son 3.5 centímetros en mi sierra, y ahí vamos a apoyar un listón de melamina que prensaremos en ambos lados antes de realizar el corte. Primero, vamos a apoyar el canto de nuestro listón en la línea que viste hace un tratico, y vas a utilizar tus prensas para inmovilizar el listón. Vas a colocar dos prensas. Fíjate que además estoy inmovilizando la melamina que voy a cortar con una prensa acá y otra prensa. Que utilizando dos prensas por lo menos, ya la vas a tener fija a tu mesón de trabajo para que no se te muevan mientras estás realizando el corte. Nos vemos por acá y colocamos otra prensa que inmoviliza este listón a la melamina. Verificamos que esté en la posición correcta, apoyar en la linea y apretamos bien nuestras dos prensas. Y vamos a hacer el corte de una vez. Es importante que manipules tu sierra desenchufada hasta el momento de hacer el corte, para hacer todos los ajustes, como es este caso. Fíjate que estoy haciendo que el disco de corte apenas sobresalga unos 5 milímetros por debajo de la melamina que vamos a cortar. Esto es suficiente para esta operación. Aquí tenemos un corte preciso a 3.5 centímetros. de nuestro listón de apoyo. Y tú me dirás, Domingo, pero este astillado que quedó por acá en la melamina. Pues sí, acabamos de ver nuevamente, como siempre les he dicho, que estas sierras no son el elemento adecuado para hacer un corte limpio en una melamina. Para ello, puedes ver el video que te dejo por acá, para que aprendas a utilizar tu fresadora para lograr un corte perfecto. ¿Y qué harías para apoyarte con tu uso de la sierra antes de pasar la fresadora? Pues harías este corte a 3 milímetros más hacia afuera, para luego realizar un pulido final y que tu melamina quede perfecta con tu fresadora. Para hacer un corte más largo, le estamos subiendo un poquito el nivel de dificultad, pero vamos a aprender pequeños detalles que nos van a permitir hacer esta operación de manera segura y muy precisa. Lo más importante es que veas las pequeñas diferencias que hubo con el corte que hicimos hace poco. La primera, ¿cuál es? Que si vamos a hacer un corte, como es en mi caso, esta tabla mide 65 centímetros y yo voy a cortarla a 47.5, voy a aprovechar el pedazo desde aquí hacia acá. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer las mismas dos marcas que hicimos antes, para saber por dónde pasa nuestro disco de corte y saber dónde vamos a apoyar, o perdón, a apoyar el listón en el que apoyaremos nuestra sierra, que está a 3.5 centímetros menos. Es decir, si voy a cortar a 47.5 y voy a pasar mi sierra por este lado, voy a utilizar 3.5 centímetros menos, por lo que voy a hacer otra marca a 44 centímetros, que es donde voy a colocar un listón que debe ser por lo menos del mismo tamaño del ancho que voy a cortar. Que lo tengo por acá, ¿verdad? Y quiero que veas que, además, esto tiene la dificultad de no permitirme manipular la sierra con una mano y aguantar antes de que se me caiga el sobrante del listón con la otra, porque sería muy grande y no voy a poder controlar ni la sierra ni el listón que me está sobrando. Así que, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando unas maderas, unos tablones de sacrificio que estoy colocando entre mi mesón de trabajo y la melamina, para lograr un apoyo total de la superficie en la que estoy trabajando. ¿Y por qué estoy colocando esto? Porque acuérdate que estamos dejando medio centímetro por debajo el disco de corte de lo que es el ancho o el espesor de nuestra madera o nuestra melamina, para que la sierrita pase un poquito por debajo y nos dé un corte bastante limpio. Pero, si pasamos eso directamente sobre nuestro mesón de trabajo, vamos a tener una zanja que vamos a estar abriendo en nuestro mesón. Y hay muchas personas que utilizan totalmente su mesón como tablero de sacrificio. Habrás visto en otros videos que yo perfectamente hago perforaciones y no me preocupo si voy dañando la superficie superior de mi mesón. Pero no quiero que tenga un montón de zanjas de los repetidos cortes que puedo tener que hacer. Así que esto es una opción maravillosa. Lo importante es que todos los listones que vas a colocar y te van a elevar la superficie que vas a cortar, estén correctamente sujetos con prensas para evitar que nada se mueva. ¿Por qué? Porque tu sierra, aunque parece que está cortando muy suavecito, tiene muchas revoluciones por minuto. Y esto realmente genera una fuerza que te puede dar una patada si no está todo bien prensado e inmovilizado. Así que hacer las cosas con seguridad y vamos a proceder de una vez a colocar el listón guía. Que lo voy a colocar por acá a los 44 centímetros que dije que hice una marquita por acá y una por allá. Y voy a sujetarla con mis dos sargentos por ambos lados antes de proceder a cortar. Y voy a colocar el listón guía. Aquí vamos a separar la melamina y vas a ver que apenas herimos el tablón de sacrificio pero logramos que nuestra mesión de trabajo quedara intacto. Esto es muy importante y es una técnica que algunos carpinteros ya la utilizan desde hace años pero si conoces alguna mejor y tienes algo que compartir acá en nuestra comunidad de editos de la carpintería pues chéverísimo. Déjanoslo en un comentario para saber cómo utilizas tú tu sierra circular correctamente para hacer este tipo de cortes. Ahora con solo colocar un par de tornillos podré fijar perfectamente mi tablero a mi mueble y quedará perfectamente funcional para el uso en mi taller. Espero que todas las técnicas que has aprendido hoy aquí en este canal Carpintería Galactía Moderna incrementen tu pericia como carpintero y recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela pero tú no te me vayas, te me vas a quedar por aquí viendo este par de sugerencias donde aprenderás mucho más acerca de carpintería mientras que yo me retiro pero nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!